muy buenas a todos hoy vamos a ver hoy os voy a meter en la parte en la parte de lo que sería el hacking web os meto lo que es una herramienta que la tenemos en github se llama cms cms la tenemos la podemos descargar desde github cm sic de acuerdo bueno aquí tenemos todos todos los materiales para la instalación lo podemos clonar o bien de hacerlo por por zip aquí tenemos la parte de la instalación yo lo voy a hacer por git clone de acuerdo git clone y la dirección ok y vamos a ver vale ya lo tengo lo que voy a hacer es move cms sic lo voy a meter en root aplicaciones que es el directorio que tengo yo algunas aplicaciones de acuerdo vale ya la tenemos aquí cd cms cms sic y aquí tenemos ya todos los datos de acuerdo seguimos con la instalación bueno habrá que instalar la parte de los requerimientos en este caso pip 3 install guión r pues a ver me dice que estoy utilizando una versión bueno me dice que la que la suba vale me da otro tipo vale bueno vamos a ver bueno mira vamos a hacer una cosa voy a darle en vez de pip in pip 3 le doy con pip install vale ya lo tenemos están los requerimientos satisfechos de acuerdo y ya podemos utilizar la herramienta fijaros porque aquí nos viene la parte del uso cómo utilizarlo etcétera etcétera de acuerdo bueno esto como si nosotros hacemos un llamamiento directamente a la herramienta cms sic lo podemos hacer directamente por la consola vamos a ver vale python a ver cómo nos viene en minúscula vale aquí si me exige python 3 python 3 nos dice que hay un error algunas características padrones encargadas bueno le doy a intro vale y esto sería la pantalla inicial de cms habría que mirar esos errores que me han lanzado vamos a ver si si puedo utilizarlo básicamente de acuerdo y posteriormente ya veremos a ver dónde dónde están esos fallos bueno tenemos varias opciones tenemos la opción de la detección y escaneo de la dip escaneo de múltiples sitios fuerza bruta a los cms actualización de cms sic vale en este caso voy a actualizar y ya estoy en la última en la versión perfecto de acuerdo vuelvo a avanzar de dos bueno puede ser puede ser por alguna alguna algún algún directorio en el momento de la creación no me preocupa mucho tampoco vale bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a introducir un objetivo lo primero que vamos a hacer en este caso es elegir la opción 1 sería la detección del c del cms en este caso y el objetivo que le voy a poner es tss voy a poner https dos puntos barra barra tss ciberseguridad punto com y vamos a escanear esta esta página vale es una página que tenemos con servicios adicionales servicios de consultoría auditoría y servicios de formación también vale vamos a ver podéis dice que podría no detectarse la versión en principio nos dice que es un wordpress que detecta que es un wordpress esto es correcto vamos a ver está chequeando hay cuatro plugins es una página muy pequeñita con lo cual no debe de tardar mucho vale hay un tema detectado va a ver también si hay usuarios va a hacer un hardware sin usuarios es relativamente raro que lo haya porque no hay no hay mucha es una página muy muy nueva de acuerdo pero aquí nos aparecerían digamos usuarios y ya está finalizada finalizado el escaneo de acuerdo vale pues fijaros porque nos dice además no lo pone relativamente bastante atractivo entre comillas nos dice pues mira la url bueno el url es esta el cms es un wordpress vale nos dice lo que ha investigado un poquito nos habla de que hay cuatro plugins hay un plugin que es el contact form woocommerce que lo tenemos aquí nosotros podemos ir y abrir el enlace a ver que podemos averiguar aquí evidentemente nos dice que está prohibido vale nos salta también que tenemos master slider aquí no nos no nos dice absolutamente nada de nada no nos lo bloquea no nos prohíbe pero bueno nos dice que hay sensei lms también y que tenemos unos temas que es business one pro one page pro que también lo tenemos de acuerdo si hubiese algún error pues siempre aparecería no script que es por el plis bueno esto es la típica coñita que ponen a veces y luego que el resultado nos lo ha metido en esta dirección vale entonces nos dice que el escaneo se ha completado y ha sido en 84 segundos y ha utilizado 46 peticiones de acuerdo vamos a utilizar otro de acuerdo vamos a utilizar otro en wordpress a ver si nos puede arrojar usuarios y le vamos a ver si nos detecta algo más esta es una página un poco más antigua hay un pack de exclusión detectado vale ya nos dice que hay una vulnerabilidad fijaros que además dice que tiene siete plugins nos averigua una serie de usuarios admin j villegas albertal álvaro no sé qué luego hay otra serie de usuarios detectados fijaros vale y nos da el resultado el resultado la verdad es que la parte del resultado es lo que a mí más me gusta digamos que es es en consola pero bueno te lo hace en tipo árbol y está bastante bien entonces fijaros que nos dice que tiene un plugin que es contact form 7 otro que es download monitor js composer email before tal todos estos que te indican te indican las versiones y podríamos buscar a ver si alguna de ellas es vulnerable y luego la parte que a mí más me gusta que es la parte de los usuarios de acuerdo si bien es cierto que la parte de los usuarios no lo podemos hacer también con wps can y lo podemos hacer con otros pero no está mal no es no es una herramienta digamos muy pesada pero lo mejor lo que más me gusta es que el escaneo que hace lo hace muy muy sencillito y digamos muy específico de acuerdo también tenemos la parte de escaneos de múltiples sitios podemos hacerlo si le decimos dos pues nos dice que separemos las urls pues con comas pues la primera la segunda y podemos entrar varias urls a la vez de acuerdo aquí vamos a utilizar también otra que esté hecho en en otra en otro cms para ver qué nos puede detectar vamos a ver ahora vamos a ver ahora otra parte importante aparte de escanear sí en varios sitios el escaneo que hemos hecho al principio podemos hacer también fuerzas fuerza bruta sobre los usuarios de acuerdo entonces vamos a poner un par de ejemplos el primero es en wordpress este no hay problema htps dos puntos barra barra y es lo hemos hecho antes punto com nos va a mirar si es wordpress realmente nos dice que sí que está confirmado aparte nos da una serie de usuarios que ya hemos visto que hemos visto en el anterior ejemplo que hemos hecho aparte bueno nos vean otra serie de redirecciones vale nos viene también usuarios desde el código de la página y cuando termina empieza a hacer fuerza bruta sobre el primero de ellos sobre admin j villegas vale y ahora está haciendo un testeo de fuerza bruta vale bueno esto lo paro aquí porque aunque no pasa nada pues siempre me pueden llamar la atención pero para que veáis que el la evolución o la forma de hacer la fuerza bruta es realmente sencilla de acuerdo también podemos modificar el tema del diccionario que queramos utilizar en este caso vale por último también lo podemos hacer con un objetivo en este caso os lo voy a os lo voy a bloquear os voy a a no mostrar de acuerdo y vamos a ver a ver si así me lo localiza vale está localizado nos dice que es drupal y además nos dice que hay un un formulario localizado y aparte nos dice que metamos al usuario porque en este en este caso nosotros no hemos hecho nada adicional nada anterior con lo cual no sabemos que usuarios pueden existir en este caso vale bueno pues visto esto lo que voy a hacer es lo siguiente en drupal y igual que en jumla y casi siempre wordpress hay uno que es por defecto que es admin de acuerdo pues vamos a utilizar por defecto admin y fijaros rápidamente lo que hace fuerza el usuario admin y la primera contraseña que encuentra es admin usuario admin contraseña admin aquí está directamente entrada y además os puedo corroborar que esto es cierto de acuerdo bueno dicho esto evidentemente la página os la voy a bloquear o sea os la voy a difuminar para que no lo veáis para que no hagáis maldades pero para que veáis que esta herramienta es muy rapidita muy sencillita no es tan digamos tan profunda como puede ser cms map o wps cam pero es muy rapidilla y a la hora de una auditoría nos viene bien a hacer las pruebas de fuerza bruta para demostrar que permite más de un intento de acuerdo bueno lo dejamos aquí y nos vemos en los siguientes vídeos herramienta interesante para la para el momento de del examen que podamos hacer con aplicaciones específicas os puede entrar venga un saludo vamos a ver